Entonces, es con mucho placer que empezamos hoy entonces esta charla, la sesión 2 de la evaluación cuantitativa de la pérdida de sangre postparto, una iniciativa de mejora de la calidad para matronas peruanas mestizas. Yo les presento las presentadoras, tenemos Paola Wilking, que es una obstetra matrona de diversidad cultural y lingüística nacida en Arequipa, Perú. Paola emigró a Australia en el 2011 después de concluir sus estudios en obstetricia, matronería en la Universidad Católica de Australia. Empezó su trajetoria profesional en Queensland, abogando por mujeres embarazadas con diversidad cultural y lingüística y sus familias. Su trabajo internacional empezó después de completar el programa de intercambio en la Universidad Católica de Australia. Ella trabaja con investigadores internacionales en Perú y en su tiempo libre con su familia le gusta hacer artesanías relacionadas con la obstetricia para financiar su fundación Helping Our Peruvian Amigas. Sus áreas de interés son la hemorragia postparto, parto humanizado y derecho de las mujeres embarazadas. También tenemos Jane Houston que empezó sus estudios de enfermería obstetricia en Escocia donde se licenció en enfermería general y obtuvo el título de matrona en el 92. Siempre ha sentido llamada a la profesión de matrona y recibió muchos bebés en cuatro continentes en varios países en los Estados Unidos, Escocia, Zimbabue, Nueva Zelandia en los últimos 30 años. Ella fue directora del programa de enfermería y partería de la Universidad de Florida. Se juntó a Frontier Nursing University en el 2015 como directora de la clínica de partería y salud de la mujer hasta el 2019. Luego se convirtió en directora del programa de práctica de residencia de la Universidad de Florida Central en un hospital local. Ella es profesora asociada con interés en el parto en el agua, la normalización del embarazo, el pinciamiento retardado del cordón umbilical, la diversidad y la inclusión relacionadas con las comunidades de minoría de género y sexualidad y la atención en salud materna internacional. Se identifica como gay y de género no conforme. Tenemos también la tercera ponente que se llama Megan Arbor que es profesora asociada de enfermería en la Frontier Nursing University en Kentucky en los Estados Unidos. Le encanta practicar la partería a través de los ojos de sus estudiantes enseñándoles a discernir qué evidencias son apropiadas utilizar, cómo utilizarlas y cómo influir en los cuidados a nivel local. A Megan le apasiona diversificar sus estrategias de enseñanza para llegar a todos los estudiantes a su cargo. Viví en Ohio en los Estados Unidos con su marido, sus tres hijos, su perro Carlino Max y un montón de bichos más. Bueno, sin más retardo, le paso la palabra a Jane Houston para que empiece la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga, portera. Paloma. So many blessings to you, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. So it's it's just a great night and day and morning and evening to be here with these amazing folks to celebrate what is our day. This is our day to celebrate International Day of the Midwife. Hola a todos los participantes de habla hispana que están asistiendo a esta conferencia. Mi nombre es Paola Wilkin y desde Australia les doy la bienvenida. Esta noche, día tarde alrededor del mundo, estamos celebrando el Día Internacional de la Austetra Partera Matrona y es una gran oportunidad para presentar esta conferencia en bilingüe. Pero, of course, if it wasn't for our first peoples, none of us would be here. So our team wants you to know that we respectfully acknowledge all the First Nation peoples, all the indigenous and native people that existed before our time and on whose lands we sit. In Florida, I particularly want to acknowledge the ancestors and the lands and territories that belong to the AIS, the Apalachee, Calusa, Tomuca, Tocobago Tribes, as well as the Seminole Tribe and the Miccosukee Tribe of Indians of Florida. And as we think about that, we want to think of our maternal ancestor midwives who brought us to this place. Gracias. Hoy queremos reconocer a todas las culturas que vivieron en estos países alrededor del mundo, de Australia, de Estados Unidos y del Perú, las culturas andinas y las culturas pre-andinas. Y también queremos celebrar a todas las parteras que vivieron y que estuvieron en el mundo antes que nosotras. Reconocemos su trabajo y también celebramos la diversidad cultural. Hoy queremos saber que esta proyecto es Paola Wilkins' little baby y estamos ayudando con ella con ella. So, este proyecto es muy importante para todos los que identifican como Mithizo, our native First Nation peoples. Intentionally, Paola is the director of the project, and we are here just to assist and help her with her success in Peru. So, thank you, Paola Wilkins. Well, este proyecto básicamente es hecho por una peruana para el Perú, con el orgullo de ser peruana y mestiza, y tengo la grata alegría de compartir esta experiencia con dos profesionales académicos de nivel internacional, como es Jane Houston and Megan Harbour, que me están ayudando para poder hacer este proyecto internacional una realidad. So, this is really getting into the projects now. So, we looked at some objectives. We wanted to look at how could we successfully collaborate with community midwives and in international work? How could we describe the characteristics of Mithizo midwives? How can we explain, how do we make effective partnerships that can affect global midwifery care? And then we wanted to identify strategies for partnerships and to make quality improvements with community midwives. So, los objetivos de este proyecto internacional de investigación en relación a hemorragia postparto tienen cuatro objetivos que son identificar, describir, explicar e identificar. So, queremos identificar la importancia que es trabajar como comunidad nacional e internacional para poder facilitar la práctica de la obstetricia. También queremos describir las características de las mestizas, de las obstetras mestizas, como lo soy yo, y queremos explicar también qué tan efectivo es trabajar en partnership con otras obstetras y cuál es el impacto global que puede tener en lo que es la obstetricia. Y identificar estrategias educacionales para que podamos facilitar el trabajo de las obstetras en el Perú como una comunidad de profesionales de salud. ¿Qué es eso? ¿Cómo did this all come about? ¿Cómo did we start this project? Well, it was actually this one over here, this fine lady, asked us. She said, ¿do you know anything about looking into research in other countries? And we were like, sure, let's go for it. So the three of us are spread across the world. We had, well, it was Paula's idea. How did we get funding? We're going to talk quickly about that. We're going to talk a little bit about educational modules. And these could be things that you could actually, you can, you know, bundle these up and you can be successful as a beginning researcher in any part of the world with minimal, really minimal resources. And you'll see how successful Paula is and how she's going to make this into something extraordinary. We're going to hear a bit about her trip. And hopefully we're all going to be going on our trip next year. And then what lessons did we learn? And because we did struggle, and then we're going to talk about next steps. So, Huawei, bueno, queremos compartir con ustedes cómo este proyecto se volvió una realidad. Y bueno, cómo tres obstetras alrededor del mundo se juntaron en diferentes partes del mundo para hacer este proyecto realidad y poder conectarnos con las obstetras peruanas y hacer este proyecto realidad. Cómo surgió la idea? Cómo conseguimos el dinero? Cómo desarrollamos el módulo de educación online? El viaje que realicé en enero de este año al Perú? Y qué aprendimos y qué es, cómo es el futuro para nuestro proyecto de investigación? Bueno, aquí estamos, aquí estamos, nos vemos bastante hermoso. Esto es cómo nos encontraremos regularmente y siempre online, por supuesto, porque nadie de nosotros nos ha conocido a todos en la vida real. Esto es una foto que representa nuestras reuniones cada vez que teníamos que coordinar algo en diferentes horas del mundo, en diferentes países. Para mí siempre era las 5 o 6 de la mañana y para Jane y Megan era en la noche. Siempre tratamos de estar con la sonrisa listas para poder enfrentar los problemas y las dificultades que tuvimos y hacer este proyecto una realidad. Así que, como pueden ver, nuestro proyecto es realmente, realmente global en la naturaleza. Y les voy a decir un pequeño secreto, yo seré la módula que se encuentra a todos nosotros en realidad muy pronto, así que espero que eso suceda muy pronto. Este proyecto tiene un impacto internacional porque somos obstetras de tres lugares diferentes del mundo, que hablamos diferentes idiomas y nos juntamos para poder trabajar en el bello Perú y poder encontrar a nuestras colegas obstetras peruanas e iniciar este proyecto juntas, porque este proyecto es del Perú. ¿Por qué queremos estudiar esto? Paola presenta a nosotros que la postpartum haemorrhage es una de Perú la causa de maternidad de maternidad, leading a lots de morbididad, como un extremo alto, como un extremo alto, y creo que alrededor de 20% de maternidad de maternidad son por postpartum haemorrhage, y el Perú nacional anemia rate es estimado a ser un cuarto de todas las personas. Y podemos ver que podría haber una misdiagnosis. En el mismo tiempo, pensando en las pospartum haemorrhage en los Estados Unidos y en Australia son mucho más bajos. Nosotros pensamos que son alrededor de 15 a 50% de nuestra revisión de datos. La actual rate en Perú es pensada a ser estimada a alrededor de dos de ese, 27.5%, así que es un gran problema. La hemorragia postpartum es un problema a nivel internacional, y las estadísticas comparadas con otros lugares alrededor del mundo nos indican que es una de las causas de muerte o mortalidad materna en el Perú. En el año 2019, el 20% de las causas de mortalidad materna fueron causadas por hemorragia postpartum, y esta información es obtenida por el Centro Nacional Peruano de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades. También sabemos que la anemia es una causal muy importante que predispone a la hemorragia postpartum. El 25% de mujeres embarazadas en el Perú sufren de anemia. Comparado con la data internacional de otros países, como es Australia y Estados Unidos, estas van entre el 5% y el 15%. En el Perú, la tasa de hemorragia postpartum está más allá del 25%, y es por eso que la hemorragia postpartum es un problema en el Perú actualmente. La idea arose from Paola that we wanted to develop educational modules to assist mestizo peruvian midwives on how to quantitatively assess blood loss postpartum. We had to arrange how to deliver content online and in-person with skills practices. We needed to raise funds so that Paola was able to go there and be successful to buy drapes and have tools to accurately assess postpartum blood loss. And then we wanted to educate midwives and students about the new methods and then assess their self-efficacy learning. So, la idea de nuestro proyecto de investigación consistió en tres partes. Primero, desarrollar un módulo educacional online para poder hacer una herramienta educativa acerca de lo que es el método de la medición cuantitativa de la pérdida de sangre después de hemorragia postpartum. Ofrecer este módulo a las obstetras peruanas y luego juntar dinero para poder realizar el viaje a Perú y poder facilitar los materiales y los instrumentos para que las colegas en el Perú puedan hacer uso de este método de estimación de pérdida sanguínea y posteriormente también incluir en este proyecto a estudiantes de obstetricia para poder mantener estas habilidades en el futuro de nuestras colegas. ¡Muchas! realizando trabajo de investigación directamente en seres humanos no nos dieron la aceptación para poder hacer el trabajo de investigación so luckily we were able to achieve some financial support mostly again thanks to paula wilkins incredible artistic work you can see this and posted here so she's very great artist of maternal beautiful sculptures we were also awarded a cnm grant and a childbirth and parenting educators grant of australia and this meant we were able to purchase the equipment required for paula to make a start on doing our project in peru so como todo proyecto de investigación requiere financiamiento la forma como nosotros accedimos al financiamiento para nuestro proyecto fue obtuvimos el un gran de una donación de la asociación nacional de obstetras y enfermeras de eeuu y también una donación de capia que es una organización en australia que se encarga de todo lo que es el nacimiento y asesoramiento a los padres cuando tienen bebés y bueno y parte también el dinero fueron estas esculturas que este me gusta hacer en relación a todo lo que es maternidad para poder financiar el dinero y asegurar un año en lo que se refiere al material y a la logística del proyecto and i'd like to hand over now to our next presenter gracias lo que voy a hacer en este momento es explicar cómo se desarrolló este módulo educativo lo que nosotros hicimos fue un módulo internet en internet bastante didáctico que fue la primera parte del proyecto relacionado a lo que es hemorragia postparto y ofrecimos este módulo a colegas en arequipa que trabajan en hospitales públicos y en una universidad para poder iniciar el proyecto con lo que es la parte educativa en lo que se relaciona a la hemorragia postparto en el año 2023 este año en enero realicé el viaje a perú donde hicimos unas simulaciones de lo que es la hemorragia postparto después de dar cuando las mujeres dan a luz y acondicionamos y la inclusión de estos paños donde se van a medir o pesar con esta balanza y poder estimar el per la pérdida de sangre no de manera visual sino de manera cuantitativa realizamos un workshop en dos hospitales de arequipa y en una universidad en arequipa e hicimos este una demostración real con sangre falsa para poder hacerlo más adecuado y poder tener una mejor calidad de enseñanza para poder explicar el método de pesado de la sangre después de dar a luz so esta es una foto en el hospital honorio delgado donde instalamos los diferentes módulos con los paños con diferentes estimaciones de pérdida sanguínea para explicar cómo se hace el método del pesado de la sangre también tuvimos la oportunidad de acceder a la universidad católica santa maría la facultad de obstetricia agradezco a la decana la doctora janet escobedo y poder empezar con los estudiantes del último año también a aquellos accedan a este módulo porque en el futuro ellos y ellas van a ir a practicar en los hospitales públicos de arequipa también realizamos el módulo de manera presencial en la universidad a los estudiantes que estaban en tiempo de vacaciones pero fueron muy estuvieron muy entusiasmados de asistir al módulo incluso cuando estaban en las vacaciones antes de empezar la universidad son gracias a los estudiantes por su tiempo la el support y la partnership que tenemos en arequipa al momento es con a dos hospitales los dos hospitales más grandes de arequipa que es el hospital honorio delgado que se seca y el hospital colloneche de arequipa y el centro de salud de zamácola que tiene uno de los números más altos de partos vaginales en arequipa y la universidad católica santa maría del perú so este proyecto en barca abarca una gran cantidad de obstetras de managers de personas que quieren trabajar y queremos introducir este método en arequipa para ver qué sucede con la incidencia de hemorragia postparto cuando se utiliza un método diferente al método visual la fotos are so realistic and the demonstration was fabulous we learned a lot of lessons through this process as jane pointed out initially it all it took was an idea and perseverance and paula had the idea and the perseverance and she brought us on board we found that it's really important when you're doing an international project like this to have contacts with the local midwives so that you're not seen as an outsider trying to fix a problem but rather as a sister midwife that is present and ready to help it is challenging to work in various time zones and languages can present challenges for meeting and presenting but collaboration even and perhaps especially international collaboration can help to foster growth and development so después de esta segunda fase del proyecto que hemos aprendido y como el futuro se presenta para nosotros es importante que nosotros y bueno en mi caso yendo al perú que es mi país yo me presento a mis colegas obstetras como una amiga obstetra y trabajamos juntas porque queremos juntas arreglar este problema y mejorar el método de estimación de la pérdida sanguínea y trabajar en diferentes zonas horarias fue un challenge fue un reto para nosotros y también la hablar diferentes lenguas fue también un reto y poder colaborar y trabajar juntos a nivel internacional para poder mejorar el desarrollo educativo y facilitar nuestras colegas en el perú son increíbles ellas tienen toda la pasión y tienen todo el conocimiento para hacerlo solo que nosotros como amigas como amigas como amigas como amigas internacionales queremos facilitar y ofrecer un nuevo método que ellas a su discreción de acuerdo a su práctica clínica puedan usar cuando usted conducta a quality improvement project o a research project it's always a question of what are the next steps what's the so what and the what next in this case we seek to follow up with the peruvian midwives to determine the frequency of quantitative assessment of postpartum blood loss what's the rate of postpartum hemorrhage diagnosis post quality improvement initiative are we catching more of these women before they're discharged finally what's the satisfaction with the training module and skills lab work so qué es lo que viene ahora no una vez que la fase 1 y la fase 2 están han sucedido en este momento que se viene ahora cuál es el futuro de nuestro proyecto solo que queremos hacer es queremos ver de ca un año que pasó con la incidencia de hemorragia postpartum en estos dos hospitales utilizando este nuevo método de medición de la pérdida de sangre después del parto vaginal y queremos queremos ver qué piensan nuestras colegas en el perú acerca del módulo educativo y acerca del workshop y acerca de este método que lo están usando en su práctica clínica no queremos saber qué les ha parecido si sienten que les ayuda y ver también qué tanto a las colegas en el perú han estado usando este método cuando están ayudando a mujeres peruanas a dar a luz y at this point we have a minute or a little bit of time before if you have any questions we would be glad to answer the questions as best as we can we certainly are grateful for you being here with us today si ustedes tienen preguntas pueden hacerla en la caja de chat podemos ver de acá con ustedes en cuanto a nuestras participantes piensan en preguntas yo tengo una pregunta para ustedes entonces me gustaría saber es un poquito más de detalles de cómo ustedes decidieran cuál intervención cómo elegir esta intervención para la hemorragia posparto por qué exactamente esta esta intervención so my question is I want to know the process that led them to pick this particular intervention for postpartum hemorrhage and why they chose this particular method okay so en la decisión de poder hacer este método básicamente es porque las la estadística nos está diciendo que hay un problema con la hemorragia posparto y la detección de la hemorragia posparto se hace a través del cálculo de la pérdida después del parto vaginal y el método visual es no es un método muy asertivo entonces al ver que de repente si es se mejora se mejora el método de la estimación visual de la sangre posiblemente el diagnóstico de la hemorragia posparto va a ser más adecuado o más certero y el método de pesar los paños es un método más accesible y es un método que se puede se pudo financiar por un año existen otros métodos pero el el acceso de los materiales pudo haber sido un problema entonces basado en toda esta situación y la logística se tomó la decisión de implementar este método you guys when i say something jane and megan bueno i think i think what was and stunning to me you know somebody that's mainly worked in a very high resourced countries was that there was no ability uh to quantify blood loss so that you know we'd have these extraordinary statistics but uh no actual really really kind of a simple tool um um that you brought to us and said look this is a huge problem and and how can we go about solving it so i think i think it was that it was a problem like you know um folks in high resource countries we we take so much for granted when we're at work we have a drape we have we can we have a bag we can quantify and just just to think about um that we're our sister midwives don't have those um privileged advantaged lives that we do and in many of our countries that we live in now we did have to think also about um developing an intervention for quality improvement that would be sustainable with the resources and uh funding that we were able to access and and achieve because if we taught the mid midwives to do an intervention that was not sustainable um then it would not continue long term and parallels um could you take that question in the chat um from uh susana ask how many people approximately do you think we've trained uh up to date it's quite a good number i believe i'm amazed by you yes so we have 81 obstetras and obstetras and obstetras and students of obstetricia that asistieron a the first part of the module and a similar number 80 that received the workshop so it was a workshop that was done in two different places and more or less we have the coberture of the majority of obstetras that trabajan en el hospital honor delgado el goyo neche y los estudiantes de último año de la facultad de obstetricia de la universidad católica santa maría and paula does have plans to return uh plans to return to peru and she tells us she's taking us with her so yes it's amazing what you've achieved in in really such a short time and we're excited to be on this ride uh with you yeah so we're going to peru en enero en el 2024 porque va a ser un año de que el proyecto comenzó y vamos a ver qué ha pasado con la incidencia de hemorragia postparto y also que piensan las obstetras de él que han recibido el módulo y el workshop acerca de este esta nueva práctica de estimar la pérdida de sangre jorge de huija venimos cuestiones tenemos más preguntas si susana es siempre a un bravo christie muchas gracias gracias y si tiene que decir de ujaba cuestion christie tiene una una pregunta cristina no sé estaba escribiendo pero se paró entonces estamos ahí está tuvo alguna dificultad para contratar contra contactar contactar a las parteras peruanas o al personal del hospital del hospital en contrastes que ser peru peruano ayudó a alguna colaboración y eso así absoluto correctamente a christina ser peruana y poder acceder a trabajar con las colegas en el perú fue una ventaja al comienzo para poder captarlas pero también el hecho de simplemente comunicar la idea a las mams a las managers de los servicios de obstetricia y a pedirles que me designen a una champion a una colega que es tiene bastante energía y deseos de ayudar so ellas son las heroínas de todo este proyecto porque ellas fueron las que llegaron a las colegas de estos hospitales y a la decana de la facultad de obstetricia de la universidad católica santa maría que cuando escucharon nuestra idea nos facilitaron y nos abrieron las puertas para poder hacer la investigación simplemente sucedió de manera muy natural nos reconocimos como sisters como hermanas como colegas que trabajamos por un bien común bueno muy bien entonces creo que si no no hay más preguntas estamos llegando al final we're getting to the end of our presentation i want to thank you quiero agradecer jane megan y paula por esta presentación muy interesante tenemos